Y otra vez, Pluma y su kilómetro cero Mike y Charlie haciendo éxito para mí Ni una llamada, ni un mensaje me da Me estoy pensando si me amas de verdad Te pienso día y noche, no lo puedo negar Solo con verte me haces suspirar Eres la niña que me hace estremecer Tus labios rojos nos quisiera tener Te sueño por las noches, no lo puedo negar Te escribo mil poemas y te haré llegar Te quiero aquí muy cerca para poder besar Esa boquita tierna que me hace soñar Te quiero baby, te amo de verdad Te doy mi vida por volverte a amar Te quiero baby, eres mi inspiración Mis ojos brillan de felicidad Y esa guitarra mi buen Fercho ¿Cómo suena? Y un saludito para todos los sonideros Desde Tlaxcalita la Bella ¡Hoy mamá! Ni una llamada, ni un mensaje me da Te estoy pensando si me amas de verdad Te pienso día y noche, no lo puedo negar Solo con verte me haces suspirar Eres la niña que me hace estremecer Tus labios rojos nos quisiera tener Te sueño por las noches, no lo puedo negar Te escribo mil poemas y te haré llegar Te quiero baby, te amo de verdad Te doy mi vida por volverte a amar Te quiero baby, eres mi inspiración Mis ojos brillan de felicidad Te quiero baby, eres mi inspiración